Es decir que hay una palabra de la tierra de la tierra de la tierra. ¿Esto es? ¿Eso es? Ahora, estábamos a revisar datos de Mr. Gruen. No tenemos tiempo para revisar. Ahora, no hay otra respuesta de memoria de la memoria. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Vale. ¡Suscríbete al canal! Vale. Voy a ir primero a este, porque es el que más cerca me pilla. Básicamente. ¡Suscríbete al canal! Vale. 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 No, no, no. Yo tenía este, pero no puedo llevar ese. Vale. Creo que se va a hacer más fácil ir a pata incluso. Ah, que sí. No, no, no. Sí, es mucho más rápido ir a pata. Que por cierto, los bichos de aquí reaparecen, ¿no? ¿Ves? En el caso de que siente que quisiese farmear experiencia, eso sería la hostia. Pero me interesa más ir abriendo esas cosas, porque en caso de tener... No, no, no. No, no. No, no, no. 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 En ese sitio Va, pues ahora sí que me he desorientado Ahora sí que me he desorientado Pero que flipas Supuestamente estoy cerca de donde tengo que ir Porque me ha salido Que estoy cerca de este gusano No, no está redmasterizado Tío Capitán Subtitulado por Jnkoil 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 Vale, voy para allá, consigo el mapeado y después voy a por la tipa. Voy a reparar el arma. Voy a... ...hacerme una valla. Voy a comer y beber. Y ahora sí, compañera. Es que vaya vuelta más tonta he dado, tío. Pues fíjate que iba a ir ahí. Al principio, dije. No me merece tanto la pena. Menos mal que no me he hecho ni puto caso a mí mismo. Y he querido ir a pata. Porque si no... Esto es 500 metros. Con suerte es un camino recto. Todo el mundo quejándose de Kojima haciendo un Walking Simulator. Y al final Konami lo que hizo es hacer lo mismo que él, pero con el nombre Metal Gear. ¿Os disteis cuenta? Que yo sigo diciendo que este juego fue como súper mega ultra criticado y a mí... A mí me gusta. O sea, para llamarlo Metal Gear quizá no. Pero lo que es el título a mí me gusta. No. 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 Manda sobre el resto de mortales Ahora mismo Son niveles 5 realmente, o sea, tampoco son cosas del otro mundo Manda sobre el resto de mortales 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 Hace dos años me costaba muchísimo orientarme en general Manda sobre el resto de mortales ¿Por qué parecéis mosquitos gigantes? ¿Por qué escupís? ¿Por qué son mosquitos gigantes que escupen? Para escupir a tu puta madre Oh, hola No hacen nada No hacen nada No hacen nada